Dos cardenias para ti, con el castillo de cien Te entiendo, te adoro, mi vida Hoy les trago a la nación, que serán tu corazón y el guión Dos cardenias para ti, quebran todo el calor De un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás En el calor, yo creo que a tu lado vivirá Y ojalá, como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirá, te quiero Pero sin el anardecer, las ganañas de mi amor se mueren Es porque al adivinado no quedó, me ha traicionado Porque existe otro que te